¿Es mi compañero? Sí, es mi compañero. El segundo... Mi colega. El segundo colega. Empezamos con una primera rera hace mucho tiempo y cuando regresamos encontramos los compositores de aquí, Eugenio Toussaint, Marcela Rodríguez, y empezamos una colaboración con la idea de desarrollar el repertorio para ese ensemble de tres rutas, que es un ensemble raro. Y poco a poco encontramos más gente y había más ocasiones de regresar y seguramente que el país nos encuentra mucho, por eso regresamos con placer cada vez. El segundo colega. El segundo colega. El segundo colega. la carrera, las carreras de ellos, y podemos ayudarlos. Y también la flauta francesa es muy conocida del mundo y aquí hay los dos, los americanos, y la manera francesa de tocar. Y es un poco la idea de dar esta manera de tocar. Ya tocamos con la orquesta de Jalapa, en 96 me parece. ¿92? Sí, sí. Sí, seguro. Cuando estuvimos invitados por el Furo de Música Nueva. Pero es la primera vez que tocamos con la orquesta de la ciudad y para nosotros es una cosa muy importante porque es un estreno de una obra de François. Me inspiro en un poema de San Juan de la Cruz, no San Juan Inés de la Cruz, San Juan de la Cruz de España. Y hay un poema de él que se llama Noche Oscura, que es un poema muy feliz que habla del amor, de cómo se pasó el amor para San Juan de la Cruz, para Dios. Y lo que me gusta mucho en este poema es que más o menos hay tres sentidos. El primero que es solamente el amor de San Juan para Dios, el amor divino, el alma divina. La segunda es una historia entre un amado y una amada, y el amada es San Juan de la Cruz. Y la tercera es más una experiencia, por ejemplo, para los compositores y los escritores. Es un poco el camino, la noche oscura, el camino a dónde debemos pasar para tener finalmente la inspiración en todo. La obra la he escrito para tres flautas y orquestas, pero la primera flauta tiene exactamente las palabras del poema, y tengo que tocar como si soy un cantante. Y se podría también tener una versión con las tres flautas, y la primera flauta exactamente como un cantante que puede dar el poema juntos. Una cosa un poco rara para mí cuando tengo una obra nueva, que hay una primera lectura, por ejemplo, con el ensayo de ayer. Porque tengo dos sentidos, soy el intérprete y el compositor. Y hay una parte de mí en la que siempre escucho la orquesta, me digo, no, no ha funcionado, no ha funcionado. Estoy muy perturbado. Pero es normal porque es la primera lectura. Hoy, ya, la orquesta viene con la obra, entendí bien la historia y funcionó muy bien con el director, con José Ariane. Y pienso que mañana, la próxima ensayo, sería allá y el concerto es mejor. No también. ¡Gracias! A nosotros le gustamos mucho el público de México.